Buenas tardes. En realidad yo solo vengo a contextualizar un poquito la presentación que Claudia va a hacer. Ya han tenido una buena muestra de distintas variedades de danza de la India, Katar, Bollywood, que es una danza moneda, no es una danza clásica, y ahora van a tener otra danza clásica para que puedan hacer comparaciones en cuanto a vestuario, movimiento, las diferentes formas que representan las distintas danzas clásicas de la India, que son gocho. Entonces, Claudia nos va a interpretar una pieza que se llama Tira Samide, y para que ustedes puedan entender de qué va esa pieza, yo les voy a dar unas pequeñas claves que ustedes van a poder seguir a lo largo de la danza. Entonces, una cosa que ha sido muy interesante de mi trabajo con Claudia, bueno, aquí pueden ver ya algunas imágenes, una cosa que ha sido muy interesante de mi trabajo con Claudia, es que cuando nos conocimos, pues nos conocimos porque yo estaba dando un curso sobre literatura de la India, y pues yo contaba las historias tradicionales, y Claudia se acercó a mí y me dijo, es que yo soy bailarina, y esas historias que cuentas, yo también las cuento, pero con movimientos. Entonces, pues yo no sabía de lanza de la India, yo no conocía, entonces le dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que haces. Entonces, recuerdo eso ya que Claudia llegó, traía todas sus cosas, traía textos, y lo cual para mí fue muy raro, porque ella es una bailarina y traía textos. Entonces, me los enseñó y cuando los empiezo a leer, pues eran exactamente los mismos textos que yo trabajaba, pero yo no sabía que se bailaban. Yo los trabajaba como piezas de literatura tal cual, y entonces empecé a entender toda esa continuidad de las artes de la India, cómo la literatura se va mezclando con la música, con la danza, con la escultura, de suerte que todo es un conjunto que uno absorbe como una experiencia total, no como en compartimentos como estamos acostumbrados a las siete bellas artes, sino como una cosa integral. Entonces, bueno, esta pieza que Claudia les va a bailar, habla sobre los amores del dios Krishna, que lo ven allí en color azul, y su amante favorita, porque Krishna es en varias, la favorita es Rada, que es una pastorcita, y esta pieza trata justamente sobre las complicaciones de la historia amorosa, porque bueno, Rada ha visto a Krishna con muchas otras pastoras y está muy celosa, y ella no puede creer que Krishna la quiera. Entonces, ella está muy renuente a ir con él, pero una de sus amigas, Saki, está diciéndole, oye Rada, pero Krishna te quiere muchísimo. Él, pues sí, está con las otras, pero pues es porque tú no te acercas a él, y nada tiene que entretenerse. Entonces, está Saki tratando de convencer a Rada, de poder acceder con Krishna, y le está describiendo cómo está Krishna por allá, sufriendo y preparando todo el hecho para que se puedan encontrar, etcétera, etcétera. Esta es la parte narrativa principal de este poema. No sé si a dónde tengo que ir. Bueno, aquí tenemos una imagen así muy occidental de Krishna, con sus diferentes amigas, que son las pastoras. Esta pieza, por supuesto, se puede leer de manera literal, como Krishna con las pastoras, o puede tenerse una lectura mística. Krishna que representa el alma universal, o Dios, y las pastoras que representan las almas individuales. Y como aunque el alma universal esté con cada una de ellas, de cualquier forma, el alma individual se siente completamente tomada en cuenta y con toda la atención del Dios. Aquí tenemos diferentes imágenes de Krishna con Rada. Esta es una cuestión sobre... Aquí la vemos sufriendo porque está muy celosa, porque ha visto a Krishna con las demás pastoras. Aquí también vemos, por ejemplo, a Rada, que es esta que está aquí más cercana. Y por allá vemos a Saki. Saki quiere decir literalmente amiga. A Saki que está diciéndole a Krishna que Rada pues está esperándolo y triste. El papel de Saki es muy común en la literatura de la India, que es siempre la amiga que está tratando de lidiar con los dos amantes para que finalmente se puedan reencontrar. Entonces, a veces habla con la maja para convencerla, a veces habla con el amado también para convencerlo, buscando que finalmente se puedan ir. En ese caso, pues está hablando con el amado. Más escenas de lo mismo. Aquí tenemos una imagen de un manuscrito de Nathya Shastra que es el Tratado Antiguo de la India que habla sobre las artes escénicas, incluidas la danza, o mayormente la danza. Entonces, las danzas clásicas de la India son clásicas precisamente porque tienen o hacen referencia a los conceptos que existen en este texto que como ustedes pueden ver es muy antiguo. Aproximadamente tiene dos milenios de antigüedad. Entonces, allí ya hay muchas pautas sobre el movimiento, sobre los gestos, sobre las diferentes formas que se deben tomar y eso es lo que hace que una danza sea clásica como Katak, la que acabamos de ver, y Odis y la que van a ver, ¿o no? Y aquí hay un concepto muy interesante. En el Nathya Shastra dice varias letras juntas forman una palabra, varias palabras juntas forman oraciones. El movimiento simultáneo de manos y pies al bailar se llama Karana. Dos Karanas forman una Mátrica, dos, tres o cuatro Mátricas conforman un Angajara. ¿Esto por qué es importante? ¿O por qué es interesante? Pues porque vemos que se le está dando a la danza un tratamiento similar al que se le da al lenguaje. Entonces, nos está diciendo que para ellos era posible leer la danza, o más bien que la danza era un fenómeno que se leía y que las series de movimientos, las conjunciones de movimientos, tenían significados específicos, tanto como lo son el lenguaje y las palabras, las oraciones y los párrafos en el lenguaje. Entonces, por eso es posible que Claudia pueda contar una historia que existe como un poema en la literatura. Bueno, aquí tenemos al dios Shiva, que es la representación de la divinidad bailando. Había, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la forma como concebimos las artes nosotros y queremos hacer como unas divisiones extremas, podemos poner por un lado a la danza, que es puro movimiento, y por otro a la escultura, que es exactamente lo opuesto, es lo congelado. Sin embargo, ya que hablábamos de esta continuidad de las artes, vamos a ver cómo en la India Antigua esas dos cosas se conjugan. Y danza y escultura son literalmente los lados de una misma moneda. Porque, por ejemplo, las esculturas que vemos allí son posiciones que se manifiestan en las danzas y algunas de las versiones que Claudia va a estar utilizando. Entonces, es increíble que las esculturas se utilicen para representar danza. Es exactamente cuando lo congelado se utiliza para representar el movimiento. Entonces, aquí tenemos varias cosas que aprender sobre la percepción que tienen otras culturas sobre el arte, que es distinto. Ahora, aquí tenemos una de las esculturas. Podemos ver algunos movimientos de cuando la bailarina se está poniendo lista, que generalmente son escenas que aparecen también dentro de las danzas, cómo se están arreglando estas cosas. Aquí tenemos una imagen del coreógrafo que lucha en Mojapatra, el coreógrafo que hizo la coreografía de la danza que Claudia va a bailar. Para hacer una coreografía de ese tipo de danza se necesita saber sancrito perfecto, literatura, la mitología de la India y los movimientos específicos de la danza. Entonces, es conjugar una gran colección de saberes para poder darle forma a ese tipo de saber. Ahora, aquí una cosa muy informativa es el mapa de dónde provienen las ocho, las regiones donde provienen las ocho datos clásicas de la India. Ustedes vieron anteriormente la danza Katak, entonces ahí la pueden identificar en color café, esa es la parte con gran influencia musulmana y la danza que va a bailar Claudia es la danza Odisi que la pueden distinguir en color verde. La danza Odisi es de una zona cercana al lugar donde se desarrolló el Kamasuta. Entonces, es una danza que tiene un contenido más erótico que las otras. Las otras tienen diferentes caracteres dependiendo de las diferentes regiones. Pero ahorita se va a dar la comparación entre Katak, y ahora sí van a poder darse cuenta de esas diferencias. Bueno, aquí tenemos otra representación de Krishna y Dada. y ahora sí vamos a poder empezar a trabajar con el texto y la danza. ¿Cómo quieres que lo hagamos todavía? ¿Quieres que lea esto y hacemos la representación o quieres que te lea la representación escénica? ¿La representación escénica? Sí va a estar esto aquí y lo pueden leer y mejor tú dar la representación. Ok. Lo que bailamos no es literal al texto, el santo. Y para mí, que me más trabajo y estudio en el texto de su finalidad, él también es compositor. Fue compositor. Y la forma en que utiliza estos, los poemas, los convierte en coros, cuántas veces se los repite, cómo logra coreográficamente o en este lenguaje con las muras que me enseñó en mi caso implica un metatexto. Una cosa es lo que dice el verso y otra, lo que hacemos nosotros bailando va elevando el sentido, el significado y el significado. Entonces, lo que ocurre es, Claudia lleva un texto de movimientos, el poema lleva un texto literario y en esa conjunción como ocurren al mismo tiempo se crea otro texto de lo que ustedes están captando o los significados se combinan para dar pues un abanico más amplio de posibilidades. Ya lo van a sentir porque es una experiencia personal. Entonces, yo voy a, ahí tienen ustedes el texto literal. Ahora, yo voy a leer una representación de lo que Claudia hace visualmente. Entonces, con la suave brisa a la orilla del río Yamuna, la brisa, el río, Krishna te espera tocando la flauta en el bosque. Krishna que sentamos tocando su flauta o con la broma de cobra en el bosque. El bosque puede ser literal, existe un mini yoga de cada, bueno, hay mudras de la mano, mudras de dos, pero hay muchas significadas, posibilidades que tienen las mudras de generar un lenguaje y bosque literal de este, pero también se representa haciendo un árbol o sintiendo la espesura, lo oscuro que está un bosque. pues por ejemplo, ahí se pueden dar cuenta que incluso hay figuras retóricas en el lenguaje que Claudia está utilizando de mostrar un árbol para representar un bosque, una figura de mostrar la parte por el todo, que es algo que utilizamos normalmente como recurso literal. Este primer fragmento lo utiliza mucho como coro, que en este caso que tú ya lo utilizó y se va a repetir, va a ser como el apoyo básico de esta composición. Luego, él, o sea, que se usa los pechos de otras pastoras, los pechos, los pechos que son como los otros los inabiertos, que los prisionan. Para disfrutar su pasión, de él que ha aprendido todas estas cosas, ve con él. Hay diferentes formas de representar esta pasión o este momento erótico que es de esta forma, que literalmente es el movimiento en el acto sexual, o esta forma que a veces de hecho se mueve, literalmente son las piernas, esta misma no debería poder representar un beso, pero en general es precisamente representar ese momento erótico. Ah, perdón, también la relación afectiva, o bueno, una relación amorosa, también tendría que estar relacionada al erótico, y una relación dolorosa, o un conflicto doloroso. Estos poemas provienen del, estos versos provienen del poema Gita Govinda, y bueno, ahí tienen la caráctera de una edición de Gita Govinda con Krishna, particularmente estrujando los pechos de las pastores, ¿no? ¿Igual? Bueno, el Dios cama no ha flechado, Él se desea para compartir el placer contigo. ¿Está? Entonces, ¿estamos con? Tú sí, tú darte. Bueno, que yo tengo, entonces sería, Rati, que sería el disfrute, ¿no? Vaya, yo soy Saki, tengo hipotéticamente aquí a Rada, hipotéticamente, a lo lejos está Krishna, a veces representaré a Krishna, a veces a Rada, o a veces soy Saki burlándome de Rada, o representándolo en algún sentido a Krishna. Entonces, le digo a ella que ellos disfrutarán ese amor, pero, ¿qué comienza? Él te espera. Las cinco flechas, son cinco, este, flores, ¿qué? El Dios cama, el Dios cama, y el cama los ha, Krishna, se ha flechado contigo. ahí está, ahí está el Dios cama, se dan cuenta tiene un arco de caña de azúcar, y tiene cinco diferentes flechas, son cinco diferentes tipos de flores, dependiendo de la flor que uno le lanza, es el tipo de amor que uno va a subir. aquí está una representación de Krishna de una forma muy tradicional que es con sus latas, Claudia va a estar haciendo esta representación con mucha frecuencia para decir que está siendo Krishna. las diferentes posibilidades también para la aquí, esta es una, esta es otra, que en estas condiciones es tú con él, y tú y él, los dos estarán juntos. Bueno, entonces vamos a hacer esta parte que nos gusta mucho siempre hacer, mujer de grandes carreras, no camines despacio. No, mujer de grandes largas. Ah, sí, sí, aquí tengo caderas, pero ahí está correcto. Es la palabra. Sí, es la palabra. Yo vengo a decirnos si es mi también. ¿Dónde está en el porqué? Mi también. Mujer de grandes carreras, caminado, normalmente, cuando uno refiere dónde está él sentado en su lugar, en su sitio, no camina, también esa forma que va a repetir la mujer de grandes largas, o en su caminar, va a referirse al caminado, ya le diste lo de caminado. Mujer de grandes, no camines despacio. No camines despacio, entonces en este momento Saki está diciendo cómo va a caminar despacio. entre los árboles, él te aguarda y arde un deseo. que será en el coro estante, los árboles, donde hay flores, donde está oliendo el perfume de las flores, con la brisa, las abejas. El lugar, una de las imágenes era donde estaba Krishna como entre arbolitos y con hojas, es un espacio, esa zona de oriza es medio pantanoso, entonces los árboles tienen como lianas, son como enredaderas que caen. Entonces, en ese lugar además, que se van a ver escondidas, está cubierto como si fueran cortinas, y él está buscándola. Él, de alguna forma está sufriendo, estas serían las flechas de Kano, él está sufriendo, está llena de deseo erótico por ella y ella no llega, no llega. Y luego, Saki le dice, ve con él que te espera en el bosque. Con su flauta pronuncia tu nombre. Sabe que llegarás, pero se consume de pasión en tu espera. Bien, ¿dónde? El sonido de la flauta que ella escuchará y ella, él, lo está buscando. ¿Dónde se le llega? ¿Dónde viene? No llega. Él desearía ser el polvo para tener la fortuna de haberte tocado. en su lugar, él llega a ella, el polvo, es más afortunado. Él desearía ser ese polvo porque a ella, también ella, la pisa ha traído esas partículas que le han tocado y él está sufriendo porque desea ser esas partículas. y desea, es una representación de mujer, hombre, desea que estén juntos. Por ahí está Krishna queriendo tocar las partículas de polvo que han nos abalado. Cuando los pájaros se posan en los árboles, caen sus hojas y él confunde ese ruido con tus pasos. Tus pasos. Pajas, cuando se posan en los árboles, caen las hojas. Esta es una representación de hoja. Es una hoja muy, bueno, en general, es una hoja, esta hoja nueva, verde, que no podemos piciar, pero, en este caso, son las hojas que pueden caer cuando se posa un pájaro, que caen, tienen sospechas que ella viene y la va a buscar. Y aquí hay una parte que coreográficamente a mí se me hace, siempre se me ha hecho de muy importante cómo logran, en segundos, hacernos cambiar de personaje. Porque Saki dice, allá, allá, Krishna. Así, Rada, te espera y nuevamente es Krishna viendo ti. ¿Es una imagen para tratar de pasar uno a otro? Bueno, aquí vemos a Krishna sufriendo, abrazado a los árboles, y sabe qué hacer. ¡Ah! ¿Qué es el siguiente? Sí, este es el otro. Esta. ¿Conocemos? Bueno, lecora el hecho amoroso con hojarasca, hermosas flores y un bello loto, y ve con él que te espera. ¡Ups! ¡Sí! Un anteriore. Un anteriore. Un anteriore detectivo. Un anteriore. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Bueno, ¿de acuerdo? Te voy del hecho amoroso con hojarasca, hermosas flores, un bello loto, que son el que te espera en el bosque, mirando hacia donde tú. ¿Espera que llegue? Él es una cama, está preparándola con hojas, se la colocará con flores y con un loto que está movido, que es tan bello como ella. Lo está esperando, espera verla, llegando por encima, ese lado, el porcato de alguien debe llegar por encima, y no llega, por cierto, no. Ahí ya se la dice en el leite esperando. Y esta imagen, de hecho, es una imagen antigua, y de muchas de estas imágenes, yo creo que escucharon, se valió para hacer no solo esta teoría, sino muchas. Toma muchas imágenes antiguas para recrearlas en el leite. Entonces, ustedes van a ver en movimiento muchas de las cosas que existen en la escultura y en la ilustración de los manuscritos, como son así. Entonces aquí, eso. Deja tus cascabeles, tu cinturón, tus pulseras y todos tus adornos que hacen ruido, pues podrían delatar la unión amorosa. Son ya, son ya, son ya, son ya, son los cascabeles, porque el ruido en su relación los delatará, déjalos. Entonces, su cinturón, que bueno, no es un cinturón de ropa, sino un cinturón que se pone para, cuando es el sal, vestimenta, digamos, casi todas las escrituras las mismas, ¿no es verdad? Para ellos, estaban vestidos, ojo de él. Es ese cinturón, pero también dice, quítate, ¿por qué es un enemigo? O, de su amor, o de su amor, o de su amor. Aquí la cuestión es que el encuentro entre Krishna y Rada, pues va a ocurrir en secreto, y entonces no puede ir allá vestida con toda la indumentaria, porque irá haciendo ruido, las van a descubrir que va en el camino. Y peor aún, dependiendo qué parte de la joyería suene, la gente puede determinar qué posición están teniendo. Porque, pues si suenan las cascabeles de la cintura, pues, ustedes pueden ser muy creativos, imaginarse, si suenan las tobilleras de los tobillos, pues también se pueden imaginar otro sonido y otra postura. Entonces, son muy, o sea, delatan muchísimo los sonidos que hacen las joyas. Bueno, aquí como les decía, la mierda es en secreto, pues Rada tiene que salir sin joyas para que no se escuche, en la noche, para no ser vista. En las imágenes ven mucho que está Saki, porque te hacen todo el grito bovinda, o Saki está con Rada convenciéndole, enseñándole, o está con Krishna, diciéndole, Krishna Rada, es como, va, le enseña, le dice a uno, le dice al otro, pues, este, pues, la amiga, y va, entonces, la mayoría de las imágenes que se encuentran están los tres personajes. Y bueno, y finalmente, Amiga, no vistas pálidos colores, ponte un Sari negro como la noche, negro como tu cabellera. Ven, amiga, ven. Para ese lugar, en el bosque, cuando vayas, no uses un Sari claro, como tu cabellera, viste un Sari, para que estén juntos. También esto lo van a ver muchas veces, la reunión de los amantes. Es una buena forma de colocar el Sari, que se representa en esta danza, es este. Otra es, reflejando los pliegues que te hacen en un Sari, este es otro, este es otro, y finalmente, la verdad. Bueno, como decía, ahí está, por ejemplo, Rada San Sari negro. Y yo creo que con esto ya tuvieron ustedes varias clases. Al final les hace una presentación de Kirchner, con Caracol, el disco, que es un género de Kirchner, y el otro, que es más. Bueno, ahí hay una cuestión mitológica, de que ahorita estábamos hablando de la historia de Kirchner con Rada, pero, en realidad, Kirchner es una encarnación del dios Vishnu, entonces, por eso al final, cuando me enseña a Vishnu, porque está con su manipulación de Kirchner, ahí es donde se mezclan todas las cosas, y se necesitan varios pequeños claves de información para poder seguir la danza. De hecho, sí también.